Sí, con Julián Cardoso, Adrián, permíteme, arrancaron muy bien el partido, después se quedaron y el segundo tiempo estuvo para cualquiera de los dos? Eh, creo que como decís, arrancamos, creo que el primer tiempo muy bien jugando, tratando de jugar la pelota Por momentos ellos también intentaron jugar y hacernos daño Pero bueno, el segundo tiempo creo que estuvo un poquito más para nosotros, tuvimos la pelota clara ahí, mano a mano con el arquero, pero bueno, son cosas del partido y ya está ¿Qué le faltó para ganarlo? Y meter esa, meter esa y creo que en todas las líneas nos sacrificamos mucho y bueno, no se nos dio Julián, ¿qué pasa que el equipo baja tanto de visitante y mejor aquí de local? Y hay que tratar de ahora en adelante hacer valer este punto, creo que visitante tenemos que tratar de sacar tres o si no se puede empatar Pero bueno, sacamos, la mayoría de los puntos que sacamos fueron en nuestra cancha y eso es lo positivo Gracias Cardoso Chao, gracias a usted